¿Cómo estás, amigo? Gracias por acercarme. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. La verdad, muy contento. Muy contento de estar acá en tu programa. Ángel, bueno, nos encontramos esa vez allí en la Plaza de Envenado Torto, nos regalaste un pedacito de tema, pero tenemos una plaquita, un flyer ahí, para que la gente entienda quién es Ángel. Porque este fin de semana, Ángel, decilo vos, dale. Estamos tocando en 1927, bueno, junto a dos bandas de década de lujo, como es Némesis y el Tributo Hermética. Así que, bueno, vamos a estar presentando el disco Factor Tiempo, que lo vengo presentando en gira desde hace un tiempo ya. Así que, nada, los espero a todos. ¿Soy de San Juan? Soy de San Juan. ¿San Juan, no? ¿Por qué venir de San Juan y reclutar distintos instrumentistas y cantantes y vocalistas del interior del país, Ángel? Bueno. ¿Qué es lo que te sacó a eso? Bueno, la idea fue, en primer lugar, cuando grabé el disco que se llama Factor Tiempo, fue con amigos del Palo, distintos músicos. ¿Sí? En los cuales, bueno, están los músicos de Mario Young, que fue ex cantante de Rata Blanca, Fabián Ipataro, el primero baterista de Hermética. Bueno, hay distintas personalidades. Entonces, quise grabar este disco con amigos. Y también así, a la hora de presentarlo, ¿no? Al disco, invitar amigos músicos y, bueno, tocar con ellos y no dejarme todo para mí solito. Entonces, la onda es compartir. ¡Qué lindo! Y en Vedado Tuerto, conseguiste amigos. Sí, claro que sí. ¿Quiénes son los que te van a estar acompañando? ¿Nos están mirando todos ahí? Seguramente. Bueno, está Alan en guitarra, está Mati en batería y Rodrigo en bajo, que, bueno, ellos tienen sus bandas, y, bueno, se sumaron a este proyecto. Y, bueno, se quedaron encantados. Y yo también con ellos en la manera que tienen de tocar. Así que está la idea también de hacer algo por acá, regional, digamos, algunos shows. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, ahora que se está abriendo de a poquito la pandemia, empezás a tocar los distintos bares, y seguramente, si se agotan las entradas, ¿te quedaría hacer otra fusión? Sí, totalmente. Seguramente se van a agotar, seguramente. Se van a agotar. Sé que estaban ahí. Así que, bueno, a toda la gente que está viendo el programa, obviamente que los invito a que se acerquen a los lugares de venta, y, bueno, o que llamen a la productora acá, que es Miriam Delgado, y, bueno, puedan adquirir las entradas, ¿no? Ángel, ¿vos siempre dedicado a esta música, o estaba en otra gama, u otro género de la música? No, toda la vida hice rock. Toda. Y dije...